Yo basta de mentiras, dime la verdad esta vez, no me vayas a ignorar Yo quiero decir solo lo que siento, anhelo en tu mente estar solo un momento Yo soy ese, ese que dice que te ama, pero cuando amanece no aparece en tu cama Flama, gota y muerte me acompaña, estoy adicto a esta hierba La marihuana, yo te hablaba de amor y de caricia, mientras tu solo me ignoras y deprisa caminas Para que yo no te alcance, y yo me doy cuenta que solo estoy viviendo un trance De amor, de dulzura y tortura, que me está haciendo la vida un poco madura Yo te estoy amando y hasta no se cuando creo, que estoy haciendo de mi vida un espanto Espanto, que me está volviendo loco, y en el licor me estoy ahogando poco a poco Estoy adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a ese polvo que me está volviendo preso De mi ignorancia, todo es en abundancia, lamento yo decirte que me estoy poniendo en ansia De ir a buscarte, y algo lindo regalarte, por mi parte, yo prometo no hablarte Aunque te aseguro que por dentro yo quiera matarme y cantarte Ya esta canción es de mi parte, listo para ti Menomónico Recuerdo los momentos que vivimos juntos Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, sí Y ahora vengo arrepentido porque el día de ayer Yo he hablado con Cupido y me hablo de ti mujer Yo sé que tú me quieres y te duele verme así Ha tratado de ayudarme y yo me he negado a ti El querer no es por siempre, ya se rompió Y por mi madurez la relación se terminó aborrecido En el mundo de los críticos La gente me critica, me llaman un loco psíquico Estoy adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a este polvo que me está volviendo preso De mi ignorancia, todo es en abundancia Lamento yo decirte que me estoy poniendo en ansia De ir a buscarte, y algo lindo regalarte Por mi parte, yo prometo no hablarte Aunque te aseguro que por dentro yo quiera matarme y cantarte Esta canción es de mi parte, yeah Tú sabes mami que te estoy llamando Esto es papi RMA Music DJ Master Mister Joseph Oye, Melo, Melo Mánico Estamos aquí